Los ministros de Exteriores del G7 han calificado de farsa las elecciones celebradas en Ucrania ocupada y consideran que es una violación más de la independencia, la soberanía y la integridad del país. Según los resultados dados a conocer el domingo por las comisiones electorales impuestas por Moscú en Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson, las cuatro regiones anexionadas por Rusia en septiembre del año pasado, el partido del Kremlin Rusia Unidad habría arrasado en los comicios locales que entre el 8 y el 10 de septiembre Rusia celebró por primera vez en esas regiones ucranianas ocupadas.